El Instituto de Capacitación para el Trabajo se encarga de dar cursos a todos los ciudadanos mayores de 15 años que deseen una superación en cuanto a sus actividades en cualquier actividad laboral prácticamente. Se ha dedicado ordinariamente a dar cursos en diversas actividades como sea la carpintería, como sería la herrería, la electrónica, la mecánica, corte y confección, belleza, cocina en muchos aspectos. Cada una de esas especialidades tiene muchas vertientes y muchos cursos internos y más pequeños. Taller de computación en múltimas condiciones, tenemos la especialidad de inglés en varios niveles, tenemos la informática en todos los aspectos, en todos los niveles que se quiere. Y también tenemos ya cursos implicados hacia áreas específicas como sería la cuestión de la agricultura, la cuestión de la actividad que en la región se da mucho en cuanto a los invernaderos y el cultivo de las plantas ornamentales. tenemos otros cursos como sería la capacitación dentro de la empresa turística y también en el área de desarrollo humano, que muchas empresas lo han venido adquiriendo. Creo que el ICATMOR, a pesar de todas sus bondades, le ha faltado esa gran difusión, esa gran interacción con la gente s'baby suppressante. La fuerza whatchina Kabul es el cultivo le está wisdom en límite, elmist cutting. Prendba así la función de la altura, la limitación es el cultivo o la naujía, el지는 acceso de los registros para nosotros en límite durante aproximadamente con los segundos. Prendba así, el